¡El show de brócoli! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Ya llegó por quien lloraban! ¡Bienvenidos a un nuevo show! ¡Un nuevo espectáculo y una nueva entrevista! ¡Aquí en The Brócoli Show! ¡Señoras y señores! ¡Claro que sí! Este programa es patrocinado por la NASA Y si no lo sabías, la NASA patrocina este canal Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Es muy fácil, simplemente tienes que bajar y darle al botoncito de suscribirse Activar todas las notificaciones para que la estúpida de YouTube te diga ¡Hey! ¡Ya! ¡Brócoli se le dio la gana de subir un nuevo video! Este canal es muy exclusivo y traemos invitados De la mejor calaña de la televisión, del internet, de la radio Y de lo que ustedes se le ocurran hasta de esa porquería de TikTok Ahora, sé que el próximo invitado es un invitado El cual nunca pensé tener aquí Tuvimos indiferencias Indiferencias no, tuvimos diferencias ¡Qué imbécil! Ya se me está pegando lo de parse ¡Tuvimos diferencias! Significa que no nos llevábamos Él era un niño diferente y se dejaba hacer bullying en el colegio Y pues yo, ¿quién iba a ser para negármelo y hacerle bullying a ese idiota? El día de hoy nos reencontramos Y me partió la mandarina El imbécil se metió al quintazo y me dio lo unínimo Pero, después de todo Hablamos ¡Cállate, Merlodo! ¡Te cocino, imbécil! Hablamos Me dejé dar unos buenos golpes Y después, como monstruos civilizados Nos disculpamos Y aquí tenemos El día de hoy Al único Al inigualable Señoras y señores Preparen tambores Al señor P.N. White ¡No! ¡No! Bueno, para ti ¿Qué? ¿Qué quieres? Por hacerme bullying ¡Ay! Por invitarme a este estúpido programa Ay, imbécil ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Ah, sí Por favor, señoras y señores Ay, pensé que ya habíamos arreglado esto Bueno Creo que se me vinieron los mocos espaciales Señor Pennywise Bienvenido a este show Sí, te estarás preguntando Oh, cómo ha progresado este alien Sí, ahora soy famoso Soy conocido Y tú vives en las alcantarillas Haciendo que te arruinas Cómo es la vida de injusta Pero Te estoy dando una oportunidad Para redimirte Cuéntame Vimos en el video de Parcerico Que estabas bastante confundido ¿Qué pasó con Valeria? ¿Qué sentiste cuando te poseyó? Y tú La niña tiene grandes poderes Es la elegida Yo estaba en otro trance Por culpa de mi hermano Cuando ella llegó Y utilizó sus poderes Por fin aprendió la niña Que casi no lo puede Sentí Sentí algo No sentí en otro lado En otro mundo Pero Ya regresé Yo estoy acá Con toda la familia de Parcero Pues creo que regresaste Por la mitad Porque Creo que Llegaste medio menso Y medio bruto O sea Llegaste por la mitad ¿Cuál mitad? La mitad del cerebro imbécil Mira Aquí Es todo tu cerebro completo Y Creo que llegó la mitad Sigamos con la otra pregunta ¿En dónde más te pegaría? Por ejemplo Una estrategia de batalla Es siempre golpear Los puntos vulnerables De tu enemigo Si yo veo que Pennywise Tiene la cabeza grande ¿A dónde le pego? En la cabeza Si veo que Juliana Tiene la Bueno Continuamos con la entrevista Siguiente pregunta Quiero hacerte una pregunta Y es una pregunta Bastante capciosa Y es Ya Parce Se deshizo de todos los payasos Tú eres tan mal payaso Que resultaste volviéndote bueno Quiero que dejen un comentario Todos los malvados Se vuelven amigos de Parce Esto está Algo extraño Déjenlo en sus comentarios Ahora ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas volver a la dimensión De los payasos? ¿Piensas volver a dirigir La escuela de los payasos? ¿Qué viene en tu vida? Exactamente No sé qué voy a hacer En este momento Pero lo que sí sé Es que tengo que volver A la dimensión de los payasos Quedarme aquí Es imposible No se puede ir Y en contra De las leyes De la naturaleza Es verdad Por lo menos Yo vengo De este mismo Planeta De este mismo Universo De esta misma dimensión Lo único es que yo vivo En Marte Y me vine para acá Tú eres de otra dimensión Y estás dañando El flujo De El tiempo Y el espacio Imbécil Ya me hubiera ido Si no es por tu estúpido Programa Sirriota Sí Pero no ves Que tenía otro invitado Y me canceló Así que te veía Ya a punto De irte por el portal Así que te dije No me regué Bebito Y además Te serviría un poquito De fama Sigamos con otra pregunta Pablo diría Que los monstruos También sintieran Algo por Las humanas Sé que Esta humana Tiene Mucho que ofrecerte Yo diría Que demasiado ¿Cierto? Sí Demasiado Sí Yo nunca había visto Una humana Un gran Ay perdón Se me olvidó la pregunta Me emocioné un poco Pero La pregunta es Tu hermano Te tenía en trance Te tenía así Y te comió el ponqué Porque tú lo dejaste ahí Coslito de ese Te cachetió a ti ¿No? Te cachetió Y Te quitó tu novia Pero Sentías algo allá En ese cocoro Así Cuéntame En realidad ¿Qué sientes por Juliana? Así es Ella es una persona especial Me gusta mucho Que me veas en mi frente Me hace sentir especial Me hace sentir vivo Y sí También tenemos corazón No somos monstruos Monstruos los humanos Uy sí Eso sí Son re monstruos Pero con ella Cuando estaba Convertida en payasa Tuvimos una química Fue algo especial Fue en un momento Ahora no sé Pues no va a pasar nada Porque Porque ya me tengo que ir No te da tristeza Que parce Yerita y la ¿Más qué? No creo que parce Sea capaz Con ella De nuevo ¿No? Yo los vi encerrarse Ahorita en la habitación Yo de ti voy y miro No digas eso O si no subo Sube 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 Es verdad Te doy un minuto Para que subas Maldito Y si yo no No inventé todo eso Es que tenía un gasecito Ahora sí Esperemos que vuelva Maldito Entré allá A la habitación de parce Y se estaba duchando Le vi todo su Pues si eras un payaso Debiste haber cogido El globo Y haber hecho Un perrito O algo No se alcanza Ni a ser una Donisita Estaba sin inflar Ok Creo que Eso es mucha Información Para este canal Así que le vamos a poner Un mayor De 13 años Para este programa ¿Qué tal mi nueva risa? ¿Te gusta? Es la risa de adulto Es como más idiota Igual a la tuya ¿Cómo te ríes tú? Es una risa mala Es una risa Chévere divertida No parecen como Dos perros chihuahueños Cogiendo ¿Y ves? Bueno Siguiente pregunta Bueno Pitywise Creo que En esta sección Y en esta parte En especial Te puedes sincerar Abrir tu Corte Y decirle a los niños Lo que tú quieras Normalmente Parse Siempre te ha grabado Como El monstruo El que vino A apoderarse De este planeta El que vino Y le dio en la feta Y eso rima Y anótenlo En mi libreta Porque estoy Si viste Estoy echando fuego Ahora Quiero que No digas unas palabras Hey Todos los que nos están viendo aquí En este programa Que sé que no son muchas Son como diez No más Sí Pero Cuando yo lo hubiera Una vez Y ahora en adelante Prometo ver este programa Y todos ustedes Que me están viendo aquí Quiero pedirles disculpas Por haberme tratado Parse Sé que ustedes lo quieren mucho Pero pues bueno Las personas Tienen derecho A una segunda oportunidad Y eso es lo que me han dado Así que espero Que ustedes También me la den Y que tengan un espacio En sus corazones Es más De pronto me voy Elbo youtuber No necesitamos más fracasados En esta plataforma Puedo hacer un show De Ya me basta Con que aparezcan Como cincuenta Payasos Parecidos a ti ¿No te has visto? Ah Pero son muy feos Tienen este pelo feo Todo loco Todo Enroscado Rojo No Feo Feo Yo soy el original Te entra ahí papá Vamos con la siguiente pregunta Bueno It Este mundo Es un mundo En el que me he dado cuenta Que Todo lo copian Si te has dado cuenta De los iPhone Y los iPhone chinos Si te has dado cuenta De La ropa Gucci Y la ropa Gucci Y así puedo seguir O sea Es un mundo De copiones Y hablando de copiones He visto a muchos payasos Y tú ya lo dijiste Con el cabello feo Que parecen por allá Sacados de un basurero Que Los sacaron de las drogas No sé qué les pasa Pero ¿Qué piensas tú De todos esos pachazos? Falsos Totalmente falsos Unos tontos Unos idiotas Son Bobos No hablan unos Otros hablan como pendejos Así como tú No 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 Son puros Malos Idiotas Asquerosos O sea El único original Eres tú Yo soy El payaso original Yo soy Uy Interesante Pero ¿O quieres pruebas? Demuéstrame que eres original Original ¿Y sabes cómo sabremos que eres original? ¿Cómo? Mostrándome tu rostro Soy un payaso idiota Mira, no me puedo quitar esto Sí, yo sé que eres un payaso idiota Por eso te pide Que te quites la máscara No me la voy a quitar Que te la quites Que no Que sí Que no Que sí Que no Que no Que no Que no Que no Que sí Que sí Que sí Que no 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 Maldición No cayó Bueno Si no te la Si no te la quitas tú Me la quito yo Quítatela tú Y si jugamos piedra, papel y tijera Y el que pierda se la quita Yo nunca pierdo Entonces juega A la una, a las dos y a las tres Piedra, papel y tijera ¡Persiste! ¡Ay! Ahora sí Quítatela ¿Ya has visto las ideas de torse? Sí A mí siempre me gusta ensayar primero Ese era un ensayo Te creeré Nuevamente Un, dos, tres, ya Piedra, papel o tijera ¡Ay! Estúpido Pero mi hija ¿De verdad? ¿Has visto los videos de Parci? No Yo no tengo YouTube ¡Ay! Y me voy a decir ¡Mala! ¡Ay, mala hizo! ¡Uy! Me voy a quitar esto Delante de los ojos de todo el mundo ¿Estás seguro? Nunca he hecho esto ¿Recuerdas que lo hice cuando estudiábamos juntos ¿Y a la maestra le doy un imparto? Pues sí Que veo Seguro ¿Seguro? No Bueno Ya no lo presto Vamos con otra pregunta Y quiero que me regales un poquito de spoiler Porque yo sé que todos los niños que están viendo este video Estarán pensando Bueno Vale ya sabe utilizar sus poderes Tú ya eres un payaso bueno Y le tienes miedo a Vale Por sus poderes Pero ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Dónde está? ¿Qué estará pensando en este momento En esa cara fea Horribles Que le debe ser? Bueno Pues Si hay que tenerle miedo A Vale Hay que tenerle mucho miedo Y mi hermano Le tiene Más que miedo Respeto Yo creo Que él ya no va a volver a aparecer acá Sí Él ya desaparecerá 100% seguro Sí Y Bueno Me voy Me dijiste que eran dos preguntas Y llevamos como diez Así que Te veo Te dije que eran 22 No dos Y Ven para acá Ven Amigo Mira Te tengo aquí una sorpresita Ven Mira A todos los invitados Yo les traigo un regalito Sigue ¿Qué tipo de regalito? Ven Te lo muestro Siéntate aquí Tranquilito Sigue Es que te metí el cabecito Para acá A ver Esto es por golpearme Imbécil Yo soy el presentador de esto Así que me respetas Pasión No le digas ¡Ah! 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 ¡Gracias!